¡Hola! Bienvenidos una vez más a mi canal, hoy vamos a hablar sobre la evolución. Vamos a empezar con un auto pequeño, de newbie a pro, y vamos a ir viendo cómo se va a ir adaptando, cómo va a ir mejorando con cada partida, y básicamente lo que hago es armar un auto, probarlo en varios combates, subir un combate donde peleo, para que lo puedan ver cómo pelea más o menos. Y bueno, esto va a ser nuestra primera etapa, la etapa larva, así es como empieza el progreso y la evolución de este espécimen tan interesante, el escopetero. El escopetero que yo diseñé y perseguí durante su evolución es el escopetero de escopetas básicas, hasta las escopetas Sledgehammer podría llegar tarde o temprano, pero por ahorita va a llegar a esta parte. Vamos a larva, aquí está, balanceé la cabina a un power score muy bajo, obviamente. ¿En qué me estoy enfocando? En una armadura básica, alta, se parece que puede aguantar muy bien el daño, y puede repartir un daño decente. Estoy usando esos escopetas, es decir, ¿cómo carajos vas a ganar con esos escopetas? Es fácil, solo observen en el combate que lo que hago es medir bien cómo entrar al combate, o sea, no voy a entrar a lo tanto, tengo que ver quién está separado y atacarlo lentamente. Imagínense cómo dispara tanto tiempo. Básicamente hago disparos con pausas, para que no se caliente tan rápido. Ahí ya lo dejé desgastado, se está dando la vuelta. Por acá vienen otros dos enemigos, vamos a entrar. Y aquí matamos al primero. Aquí ya decido entrar, desgastando, puqueo, puqueo. Me recibió un cañonazo, pero no me afectó tanto. Como les dije, mi auto está balanceado para ti armadura. Aquí tenemos otro escopetero. Le doy unos toques. A ver, aquí ya casi la mato. Y listo, muerto. Ahora pueden ver que este intenta darme, pero está fallando mucho. Ahora, mi balance me permite recibir un poco de daño. Me importa que me coma daño, sigo golpeando. Ahora vamos por este. Y pum. También lo han shoteado. Básicamente así fue como balanceé este auto. Vamos a darle la señal de que esta cosa está evolucionando. Bien, esa es la señal. La manada sigue. Básicamente aquí pueden ver que gané usando dos luparas simples blancas. Y van a decir, ¿cómo carajo si no llevas mi generado en alrededor? Básicamente dispara lento, pero es efectivo. Y mientras más te acercas, más daño le haces. Ya cuando creas que va a morir le puedes soltar toda la descarga rápido. Pero yo hago pausas para que no se caliente el arma tan rápido. Y sacarle mucho más daño. Bueno, y aquí está la primera etapa de la evolución larva. Ahora vamos a adaptarlo un poco más. Para que vean lo que le meto. Ok. Primero, el primer cambio va a ser la cabina. Vamos a adaptarla por una husman. Estamos usando la que viene por defecto cuando recién inicia a jugar. Pero ahora vamos a meter husman. Eso me va a balancear a tal punto de que ahora tengo dos energías de sobra. ¿Qué voy a hacer con esas dos energías? Lo primero que haría si fuera un escopetero nuevo es conseguir radiadores. Dos radiadores azules. Así, ¿por qué dos radiadores cuando puedes comprarte una escopeta azul? Este es el problema de muchos. No ven el porcentaje del radiador. Los radiadores son como tener otras escopetas. Porque alargan el disparo y es como tener varias escopetas. Aquí está. Pongo dos. Mejorados los radiadores. Los mejoré. Para que tengan un 100% cada uno. Y básicamente eso equivale a que con mis dos escopetas estoy disparando con seis escopetas. Causo el daño de seis escopetas en solo dos escopetas. Adapté la parte inferior para meter mi tanque de combustible. Se está evolucionando el auto poco a poco. Aquí pueden ver cómo va agarrando forma. Y listo. Está listo para el siguiente combate. Adaptado. Ahora tiene un disparo mucho más largo. Sigue conservando una buena defensa. Y también tiene un tanque de combustible en la parte inferior. Ya estamos en combate. Y vamos a ver cómo funciona esto. Otra cosa del escopetero. Nunca entren solos. Actúen como cazador. Mientras usas escopeta. Ten en cuenta que tienes que estar muy cerca de tus enemigos. Espera que ellos se acerquen. O mira quién es el descuidado que se separa de la manada. Como este que entró aquí. Es un bot. Disparo sus armas obviamente. Aquí pueden ver que le quité las armas. Listo. Y aún puedo generarle daño. Vienen varios enemigos. Este tipo creo que va a venir por atrás. Vamos a girarnos rápido. Aquí está. Y se ha comido demasiado daño. Creo que ya he perdido la mayoría de sus armas. Va a haber quedado una. Ayudemos al aliado. Perdí una llanta por el golpe pero no importa. Luego adaptaremos las llantas para aguantar un poco más de daño. Muerto. Estamos dominando. Mientras me quede con la manada y no entre solo. Tenemos más ventaja de hacer daño. Están muy bien posicionados. Hay tres a mi lado izquierdo. Hay uno enfrente. Es para que mis aliados entren. Y voy a intentar atacar por la espalda. Ya que los escopeteros son asesinos básicamente. Entran y te desbaratan. Pero tienen que entrar rápido y en secreto. Aquí tenemos a este. Aquí tenemos a este con armas. Vamos a quitar todas las armas. Listo. Sin armas. Vamos a también comernos a este de paso. Falta uno. Este. Vamos a intentar quitar las armas. Me agarró desde espaldas pero no importa. Tengo buena defensa. Ya le quité un arma. Dos armas. Le falta una y creo que ya se la quité. Ahora sí podemos matarlo. Muerto. Y así es como nuestra larva. Ya salió de su capullo. Está evolucionando. Ahora ya tiene más daño. Tiene la defensa muy bien equilibrada. Por lo que aguanta su daño. Y reparte daño asquerosamente. Es hora de desigir a otra etapa evolutiva. Bueno. ¿Aquí qué estaba pensando? Creo que decidí meterle una nueva cabina. Vamos a ir por rugido. Que es la que recomiendo que consigan. Mejorada. Mejorarla cuando pueda. Para que pueda cargar más peso. Y volverse un poco más tanque. Ya que normalmente rugirás la cabina ligera. No está hecha para cargar tanto peso. Pero una mejora. Puede cargar un poquito más de peso. Ahora. Vamos a tener tres miembros para golpear. Tres escopetas luparas. Sí. Hemos evolucionado hasta el punto. De que ahora tenemos tres escopetas. Y una nueva cabina. No necesitamos el generador actualmente. Ya que tenemos la energía suficiente. Para las tres luparas. Y aparte. Para nuestros dos generadores. Ahora sí podemos enfocarnos en meter un poco más de defensa. Ya que básicamente la evolución es adaptación. Buscar los puntos débiles. Taparlos. Cargar una buena defensa. Pueden ver el armado que estoy metiendo. Me gusta. Decoración es importante. Poner decoración. A veces las decoraciones sirven un poco para tanquear un poco. No al 100% como antes. Pero también le da un toque increíble. Porque puedes crear autos que se ven geniales. Gracias a las decoraciones. Como si fueran defensas. Aquí pueden ver lo que estoy haciendo. Como si fueran los colmillos de nuestro depredador. Vamos a ponerle otro por acá. Vamos a ver cómo se ve de esta manera. ¡Listo! Vamos directo al combat. Ahora somos un depredador mucho más fuerte. Incluso tenemos mejor sonido ahora. Me encanta esta nueva etapa. Tres luparas son muy buenas la verdad. Podrían usar cuatro pero... Quería balancear el daño y la defensa. Para tener mejor resistencia y mejor daño. Y gracias a los dos radiadores ahora estoy golpeando con nueve escopetas básicamente. Como ven entro. Vuelo armas. Me voy. Busco otro objetivo. Ahí veo que nos están rodeando por la espalda. Vamos a matar rápido a estos. A repartir un poco de daño. O sea, sigue vivo. Muerto y muerto. Ok. Ahora como depredador no voy a entrar de enfrente. Usa escopetas. Básicamente tengo que encontrar una forma de agarrarlos... ...puedo decir de sorpresa. Así que decidir por la espalda de ellos. Aquí están. Y aquí está SISO INVISIBLE. Aquí puedo ver que un aliado también me siguió. Pensó de la misma manera como depredador. Y pudimos one shotear a este tipo que tenía misiles. Ahora vamos a entrar de esta forma para crear un sándwich. Mis aliados entran de enfrente y por atrás entramos nosotros. Aquí está el verdadero sándwich. Este tipo quiere correr. Me golpeó pero no sentí tanto el daño. Razón. Mi arma está balanceada. Este tipo tiene cosas moradas. Pero ¿de qué le sirvieron? La caja de muestras moradas. Llantas moradas. No le van a servir de nada. No está adaptado para aguantar mucho. Tiene daño. Pero no aguanta. Por eso cuando vayas a evolucionar un auto. Intenta adaptarlo de tal manera que tengas defensa y ataque. Pero bueno. Vamos a seguir evolucionando el auto. He decidido cambiar las llantas. Como vieron en un combate. Se me caían muy rápido. Y es obvio porque son de las blancas. Así que intenten conseguir buenas llantas. Normalmente recomiendo las nuevas llantas. Si logran conseguirlas. Estas llantas son hermosas. Mejorarlas también es sumamente importante. En serio. Mejoren estas llantas. Valen la pena tenerlas mejoradas. Van a servir para un montón de builds. Y para cargar mucho mejor armadura en tus autos. Vamos a adaptar un poco más la armadura frontal. Vamos a ponerle una defensa más fuerte. Ahora sí podemos hacer una defensa más fuerte. Y con las nuevas llantas. Podemos cargar mucho más peso todavía. Así que no vas a tener un tanto de foul de armadura. Se podría decir. Estaba pensando en meter esta armadura. Pero dije. No. No me gusta. ¿Qué tal si metemos algo más brusco? Y luego me agarré buscando. Si pueden ver que bajo el mouse así. Muy raro. Es porque mi mouse está fallando la ruedita. A veces sube y baja. Y no me deja moverme bien. Así que decidí meter este tipo de armadura. Luego la iré corrigiendo. Y ahora tenemos mejor armadura. Mejores llantas. Vamos a poner un poco más de defensa aquí. Para nuestra cabina. Y nuestras escopetas. Aquí me quedé pensando. ¿Dónde carajos meto esto? Y decidí ponerlo en la parte de atrás. Que no tenía tanta defensa. Listo. Y esta es otra etapa evolutiva. Y vamos directo al combate. Ver cómo reaccionamos. Con esta mejora de defensa y llantas. Me encanta con evoluciones. Ya estamos en el combate. Y vamos a probar esta nueva evolución. Básicamente mejoramos mucho más la defensa. Gracias a la capacidad de las llantas. Vamos a tener una defensa todavía un poco más. Lo puedo decir más estable. Más así de aguanto bien. Ok. Aquí choqué. Aquí tenemos a este tipo. Jumbos. Me comí un jumbo. Eso sí me hizo demasiado daño. Listo. Se la quitamos. Y ahora detonarlo. Este tipo no tiene balance. Tenía muy poca armadura. Pude detonarlo. Aquí tenemos a otro muerto. Ese no tiene armas. No. Ya. Y aquí tenemos a otro. También tiene jumbos. Logré comerme un jumbo de un lado. Pero todavía me quitó toda la armadura de un lado. Pero aún me queda la siguiente armadura enfrente y a un costado. Y muerto. ¡Bien hecho el enemigo! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! De esta manera. Que digas. Tiene un balance entre armadura y daño. Perfecto. O tiene mucho daño. Poca armadura. Puede que sea perfecto en algunas ocasiones. Pero. Vas a perder la mayor parte del tiempo. Y más en los cambios de daño contra otro jugador de cuerpo a cuerpo. ¡Bien hecho! ¡Fantástico! 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 ¿No creen? ¡Vamos a evolucionar! ¡Seguir mejorando el auto! Cambié las parrillas de esta manera. Pueden ver que están totalmente diferentes. Y aquí está pensando mover este y meter a otro lado. Pero dije. No. No me gusta cómo se ve. Así que ahora. Tenemos a Sledge Armor. Vamos a cambiarlas por Sledge Armor. Las luparas. Así que ya tiene una etapa evolutiva. Más daño. Más Power Score. Vamos a mejorar un poco la defensa de los costados. Dije. Ya que. Normalmente si me como mucho daño en los costados. Puedo terminar perdiendo demasiada fuerza. Porque puedo perder una escopeta de un costado. Así que decidí reforzar un poco los costados. Me gusta cómo se ve. Dije. Vamos a proteger un poco más la escopeta de arriba. Listo. Básicamente ya tenemos un buen golpe enfrente. Se está viendo cómo se miraría. Pero dije. Nada. Mejor lo regreso como está. Mejor lo regreso como está. Y ahora. Creo que decidí meter todavía mucho más defensa de impacto. Y me gusta la forma que está agarrando este auto. Hermoso. Y bueno. Vamos directo al combate. Y vamos a probar esta bestialidad. Ok. Ya estamos en combate. Ahora. Aquí pueden ver. Que ha mejorado mucho la defensa frontal. Y eso es porque principalmente. Las escopetas llegan de golpe. Tienes que investir a tu enemigo y liberar tu carga. Por eso simplemente meto defensa enfrente. Tenemos a este. Hemos intentado la embestida que les dije. Aquí está la embestida. La empujamos y nos la llevamos. Muerto. Por eso me enfoco en meter buena defensa frontal. Luego me voy a intentar meter defensa en la parte trasera. Ya que ahí están mis generadores. Digo radiadores. Y puedo perder mucho daño cuando me los quiten. Y eso es algo que tengo que evitar en una etapa evolutiva más fuerte. Aquí tenemos alguien con drones. Lamentablemente los tiene en carga. Así que puedo aprovechar y comérmelo. Lo persigo. Y qué mierda hacer estos tres tipos de aquí. No sé. Estaban jugando ahí. Me comí daño. Pero vamos a quitar la escopeta a este. Este tipo tiene jumpbox. Vamos a hacerle daño. Ya perdí una escopeta. Con el jumpbox. Ahora vamos a agarrar a este. Que lo dejamos acá. Ahí tiene su radiador. Expuesto. Este tipo dirán. Tiene orugas. Debería estar OP. Pero no. O sea. Tiene poca vida. Y su única arma fuerte. Se la quité. Fue lo primero que le quité. En un buen cambio de armas. Ahora solo tenemos a la jumpbox escapando. Es fácil saber por dónde va. Por malo que el tipo es un poco más rápido que yo. No tengo un motor. Si lo metiera en hardcore. Tal vez podría alcanzarlo. Y este tipo sí duró un rato en atraparlo. Realmente es una pesadilla. Aquí está. Aquí estamos dando cambio de balas. El tipo va a decidir regresar por el bot. Y eso es mi momento para entrar con todo. Me dio la espalda. Que eso fue un gran error. Y aquí pude atacarlo con todo. Y detonarlo. Y nuestro auto continúa evolucionando. Y consumiendo a sus víctimas. De esta manera está la defensa ahora. Es increíble. Y bueno. Ahora vamos a dar un gran paso evolutivo. He decidido cambiar la cabina. Y para cambiar la cabina tuve que modificar todo el esqueleto. Y ahora sí usar un generador. O sea usar favorita. Y luego aquí estuvo mi decisión. Podría ponerle camaleón. Y tener un ataque sorpresa. Pero eso significaría que tendría que sacrificar también un escopete. Y dije. No. Voy a usar cuatro escopetas. No voy a usar camaleón. Y voy a usar toda la energía de tal manera que tenga un daño muy brutal. O sea voy a tener los dos generadores de 100% cada uno. Porque me da un 200% más de tiro. Lo que hay que verle que entre mis cuatro escopetas estaría pegando con 12 escopetas. Si escucharon bien. Dos escopetas estarían haciendo daño. Lo que va a ser un daño muy asqueroso. Y así fue como lo diseñé ahora. Así dije. Voy a fortificar un poco la parte trasera. Para no perder mis de estos rodeadores. Que son principalmente. El daño. Una defensa perfecta enfrente. De modo rampa. Y luego mis cuatro. Sledge Hammers. Y básicamente este es el escarabajo evolutivo. Y este va a ser el último combate. Hemos evolucionado hasta este punto. Espero que les encante este video de evolución activo. Porque realmente este es un prototipo de video. Donde vamos a ver un auto desde Newb hasta Pro. Y como balancear las armas. Y si les gusta este formato. Si vamos a llegar hasta legendarias y todo. Estos videos obviamente van a ser un poco mucho más largos. Y ahora. Que ya somos el modo escarabajo. Básicamente sigo conservando las cuatro llantas. Las que les dije que mejoren. Porque estas llantas son de las mejores que pueden conseguir. A mi en lo personal me encanta. Favorite. Estuve en esta edición evolutiva. Pensándolo por un rato. Torero. Favorite. O hole. Y básicamente favorite siempre. Me va a gustar más. Porque puedo hacer un disparo extra de nuevo. Y ocasionar un daño más asqueroso. O sea. Tengo una insta recarga. Que me va a permitir todavía duplicar mi daño. De si hago el daño de dos escopetas. Ahora va a ser el daño de 24 escopetas. Con favorite. Porque tengo la recarga instantánea. Y se va a aprovechar demasiado el daño. Básicamente cualquiera que pelee contra mí. Se come el daño de 24 escopetas en un instante. Aquí quería agarrar los de sorpresa. Pero decidirme por el de los cañones. Porque así va a ser un peligro. Mi movilidad es lo que me da ventaja contra este tipo. No se puede concentrar en el tiro. Me enfoco todo mi daño en sus de sus cañones. Y listo. Aquí tenemos a alguien con Recher. Dijo. Este es el defecto de los jugadores de Recher. Tiene una Recher. Y tiene cero armadura. Aquí dije. Este tipo me la voy a comer. Listo. Sin Recher. Y ya no sirves para nada. Le quité la Recher. Me enfoqué en eso. La Recher no tiene muy buena resistencia. Y tiene mucho daño. Y al quitar la Recher. Básicamente dejé a ese tipo inutilizado. Ya no funcionaba para nada. Aquí ya solo es de acabar con los otros que quedan. Mi daño rápido. Increíble, ¿no? O sea, digo. Cualquiera que se enfrenta a mi daño. Se come el daño de 24 escopetas. Con los rodeadores. Y las 4 escopetas. Y bueno chicos. Hasta aquí dejaría este video de prototipo evolución. Espero les haya encantado este formato. De cómo fue el auto evolucionando. Y cómo se fue adaptando. Para poder competir en cada Power Score. Realmente me gustó este formato. Me toma tiempo de hacer estos videos. Pero es divertido. Porque así voy practicando mis armados rápidos. Y espero les haya gustado este escarabajo. Que tiene un daño muy equilibrado. Y una defensa equilibrada. Hasta la vista. Y suerte en el yerbo. Bye bye. Chicos. Chau! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!